A la gente de Casa de Campo, a la gente de Alto de Chabón, por permitirnos venir a celebrar esos 40 años con un par de meses de atraso, lo que pasa es que nos tocaba justamente cuando pasó el huracanazo que nos hizo cancelar, pero gracias muy sinceramente por la invitación y gracias a ustedes por acompañarnos y una vez más quisiera presentar a mis compañeros, a David Guarte, a la voz Federico Méndez en la guitarra Y si no me gusta el único guitarrista que es algo que les peina Álvaro Dince, voz y piano Guy Frometa en la batería Edgar Molina, percusión El Cerva Niagua, el Cerva Niagua, el Cerva Niagua Otro músico de la banda que está allá arriba haciendo sonido, Marcos Félix De la coordinación, producción, Rosa Valeria Muchas gracias Nos despedimos con algo de un compositor americano muy importante para todo el mundo Luis Díaz ¡Eh! ¡Un terror!